Estados Unidos ya tiene nuevo presidente y todos nos preguntamos ¿y ahora qué? ¿qué va a pasar? ¿Cuál será nuestra suerte en los próximos años? Nuestra suerte individual, por supuesto, pero también nuestra suerte colectiva. Esta es una pregunta que se hacen, que se hacen en estos momentos millones de personas en el mundo y los europeos de una manera especial y diría que los europeos con especial preocupación. Se están construyendo muchas teorías, hipótesis, conjeturas sobre lo que puede significar este cambio de rasante en la política norteamericana. Algunas de ellas son francamente interesantes, pero quizás hay que esperar a que los hechos vayan hablando por sí solos para ver por dónde van las cosas. Sin embargo, es interesante ver o intentar adivinar cuáles pueden ser los puntos más conflictivos en la relación con España. No son muchos por el momento, pero algunos hay. Primero, señalaría el conflicto en ciernes entre Estados Unidos y México. A menos de que Trump rectifique de una forma espectacular en los próximos meses, se va a una situación de conflicto abierto entre Estados Unidos y México como consecuencia de la inmigración, pero no solo la inmigración. La adopción de políticas fuertemente proteccionistas por parte de Estados Unidos podría tener una incidencia muy fuerte en la economía de México. Atención, México es el principal interlocutor de España en Latinoamérica en estos momentos, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista político. Si las cosas se complican, si la tensión entre Washington y México se complica mucho, España difícilmente podrá ponerse de perfil, podrá tener un perfil discreto en esa situación. Los intereses españoles en México son muy importantes y si España quiere desempeñar un papel de referencia en Latinoamérica en una situación complicada, no podrá o no puede desentenderse de México. Hay un segundo punto, podríamos haberlo colocado en primer lugar, sin duda alguna, Europa. Realmente Trump va a realizar una política deliberada de desestabilización de la Unión Europea. Si ello fuese así, estamos ante un problema colosal. Veremos, por esto les decía que hay que esperar, cuáles son las decisiones en el campo de lo concreto que puedan afectar a Europa, que en estos momentos debe abordar ya una cuestión complicadísima, como se va poniendo de manifiesto, que es la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y en tercer lugar, hay esta exigencia reiterada de Trump, en el sentido de que los países europeos deben pagar más por su seguridad. Eso, traducido del latín, quiere decir que hay que aumentar los presupuestos militares. Ahora bien, aquí querría señalar un punto que me parece interesante. Es decir, Estados Unidos tiene mucha fuerza en la balanza. Si colocamos Estados Unidos y España en la balanza, quien pesa más está muy claro. Ahora bien, España también tiene sus puntos fuertes en esta relación bilateral. Y hay uno muy importante. Las principales bases militares norteamericanas en el sur de Europa, en el Mediterráneo, están hoy en España. Son las bases de Rota y de Morón. Cualquier operativo de proyección de fuerza de los Estados Unidos en el Mediterráneo hacia Oriente Medio y hacia el norte de África, tiene como elemento fundamental o elemento esencial esas dos bases militares que he citado, Rota y Morón. Esta es una buena baza para España en cualquier situación complicada en Estados Unidos. Es una de aquellas bazas que no se utiliza en los discursos, pero que existen. Pongámonos los cinturones porque vienen curvas.